Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión y le voy a pedir al doctor Sergio Mesa Salazar que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, comisario de la Comisaría Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. En representación de la División de Investigación Criminal de Miraflores, el Teniente José Yanqui Tapia. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. En representación del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, el Alférez Nieto Durán Miguel. En representación del Escuadrón de Emergencias Sur I, el Teniente Valle Rondón José. Comisario de San Antonio, mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán Mayra Espinosa Larcón. En representación de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, el seccionario José Vázquez Pacheco. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. En representación del Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Le C. Huaman Ruiz. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilchel Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local número 7, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, hay también un representante de la Policía de Turismo. No sé si cuando se pasó la lista estaba presente. Doctor Mesa, correcto, ya está incorporado. Bien, le vamos a dar la bienvenida también a un alumno del Colegio María Reina, que se encuentra aquí a mi derecha, el José Antonio Silva Coelho, y está participando en el programa que se denomina Un Día con el Alcalde. Él me acompaña durante el día a varias actividades. Y hoy día justo ha tocado esta actividad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y además, más tarde, estaremos en uno de los eventos de la COP 20, donde vamos a exponer uno de los temas relacionados con la experiencia de reciclaje en Miraflores. Aprovecho para comentarles que ayer han habido algunas actividades en la Universidad Ricardo Palma, hemos estado presentes muy temprano, y también en lo que es Voces para el Clima, en dos exposiciones, que nos tocó compartir una de ellas con la gente de la CAF y de la Agencia de Desarrollo Francés. Y más tarde estuvimos hablando de lo que es energías limpias y el compromiso que tiene la Municipalidad de Miraflores en ese sentido. Hoy volveremos más tarde, y José Antonio nos acompañará. Esto como una referencia, porque es importante saber también, ustedes que son miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que tenemos un programa que se denomina Un Día con el Alcalde. Creo que muchos de ustedes ya conocían que eso existía, algunos otros no, tal vez, por eso lo remarco. José Antonio es un alumno de 16 años que cuando postuló a esta actividad, dijo que lo que él quería conocer era cómo se desarrollaban las actividades del alcalde para poder tener una mejor sapiencia y conocimiento de lo que es la institución de la Municipalidad. Bienvenido, José Antonio. Y ahora participarás, por lo menos, como vedor de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muy bien, también tenemos hoy día la presencia de un grupo de vecinos que han venido para observar. El señor José Ponce Loza, director ejecutivo de procesos de medios de pago de Mastercard y algunas otras personas más, para observar este comité esta mañana. Muchas gracias por sus presencias. Y vamos a ya entrar en lo que es el tema en sí mismo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora le damos el uso de la palabra al señor Secretario Técnico para que exponga las ocurrencias de la semana, los trabajos de la semana, los objetivos de la semana. Adelante, por favor, señor Augusto B. García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día de hoy oficialmente termina la vigésima conferencia sobre el cambio climático COP20 y en coordinación con la Policía Nacional, seguimos cubriendo los servicios especiales en los diferentes lugares del Distrito de Miraflores en relación al cambio climático COP20, orientando el máximo esfuerzo en la zona de influencia de los hoteles, zonas turísticas, centros artesanales, restaurantes emblemáticos, lugares de diversión, malecones y parques. Este servicio inclusive lo vamos a realizar sábado y domingo porque tenemos entendido que muchos visitantes van a permanecer en el país hasta el día lunes o martes. Asimismo, quiero informar al comité que el día martes 9 de diciembre, por invitación del señor César Bazán Seminario, coordinador del área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal, asistí a la presentación del informe anual de Seguridad Ciudadana 2014 del IEDL, la misma que se publica con el propósito de continuar la labor de mediación periódica de la situación de inseguridad en nuestro país, así como evaluar las respuestas de los diferentes sectores y niveles de gobierno. Además, reseñan las buenas prácticas que demuestran que es posible tomar medidas que funcionen. En este contexto, entre otras buenas prácticas para la Seguridad Ciudadana, el Instituto de Defensa Legal, consideró a nivel de gobierno local el programa de Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, como modelo de gestión municipal para la seguridad, siendo reconocido públicamente el trabajo que venimos haciendo en el distrito por parte del Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, informo que con fecha 5 de diciembre, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Empresa de Servicios de Transporte Taxi Ecológico, con la finalidad que las partes se brinden ayuda mutua mediante el intercambio de información en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, esta empresa suma a lo que ya tenemos firmado convenio con Taxi Satellitar y Taxi Ormeño. Eso es todo lo que tendría que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario de lo expresado, de lo señalado por nuestro secretario técnico? Si no hay comentarios, quiero aprovechar también de mencionar que nos están visitando el día de hoy los Karime Figari y Mónica Salazar, que se encuentran en la sala. Ellas son parte de la institución Acepta, que ha venido trabajando en una campaña de prevención de consumo de alcohol y drogas con niños y adolescentes. Vamos a, al final de la jornada, vamos a decir, pero dentro del marco de la misma, le vamos a dar unos minutos para una breve exposición del trabajo que se está realizando. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al comandante segundo, Piero Lapadilla, comisario de la Comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Señores miembros, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tengan ustedes buenos días. Cumplo con informar el desarrollo de las actividades del personal policial que aprieta servicio en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 4 al 11 de diciembre de 2014. El 4 del presente mes, se detuvo a la ciudadana Claudia Paredes Vargas por encontrarse inmerso en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, tentativa de hurto agravado, fue puesta a disposición del Ministerio Público en calidad detenida para las acciones legales respectivas. El día 9, se intervino el inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 151, departamento 1002, donde se logró intervenir a seis féminas, habiéndose encontrado indicios y elementos razonables vinculados al ejercicio de la prostitución clandestina. Fueron conducidas a la dependencia policial para las diligencias respectivas. El día 9, personal policial del Departamento de Investigaciones de la dependencia policial, en circunstancia que realizaban operaciones especiales de inteligencia, esto es observación, vigilancia y seguimiento a una organización delictiva que viene operando en el distrito. A la altura de la calle Montero, contra Almirante Montero y la avenida Petit Tuars, he encontrado un sobre Manila, en cuyo interior se encontraban 6.600 dólares, tarjetas de crédito, vouchers, boletas y una fotografía que pertenecen a la ciudadana boliviana, Yasmín Leticia Salinas. Se hicieron las coordinaciones y el día 10, se logró ubicar a esta ciudadana y se hizo la diligencia respectiva, devolviéndolo todas sus pertenencias. Resaltar que esta ciudadana viene participando en las actividades vinculadas al COP20. Continuando con los operativos de fin de semana, el viernes 5 y sábado 6, se intervinieron a 8 personas que dieron positivo para la prueba de campo y por supuesto fueron conducidas al policlínico de Chorríos para la extracción de la muestra respectiva. De otro lado, en el discurso de la semana se impusieron 15 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, se continúa con la cobertura de los servicios policiales en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, fundamentalmente vinculado a los servicios en los hoteles donde se encuentran alojados diversas personalidades que se encuentran en nuestro país como ocasión del COP20. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, comandante Segundo Pírola. Solo me queda, digamos, detenerme en una de las acciones que usted ha mencionado, que es la evolución de estos bienes de la ciudadana boliviana. Creo que eso merece una felicitación de parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y sería bueno que el Comité le haga llegar un reconocimiento al policía que ha estado involucrado en esta acción. Eso es algo que vamos a coordinar con nuestro secretario técnico. De otro lado, ya se ha mencionado, pero simple y llanamente es reiterar que tenemos que reforzar el trabajo que estamos haciendo con relación a los visitantes. Hoy tenemos todos los hoteles llenos del distrito. Es impresionante ver la cantidad de gente que hay, que se desplaza, que se mueve. No obstante que el evento de la COP20 es en otro distrito, pero tenemos paraderos, hay gente que llega a sus hoteles de descanso, hay gente que viene a pasear, a conocer, a consumir en los restaurantes, en los lugares de esparcimiento del distrito. Entonces tenemos que estar muy atentos en ese sentido. Y más aún si es que en los últimos tiempos hay situaciones donde hay bandas que están dando vueltas por la ciudad. Seguramente vamos a tener algún informe en ese sentido. Ayer hemos tenido lamentablemente un hecho de un grupo de raqueteros que han... más que raqueteros me parece que son marcas, ya escucharemos la versión de la policía en ese sentido. Pero hemos sido golpeados en ese sentido en el distrito. Entonces tenemos que ver qué medidas tenemos que tomar respecto de ese tema. Antes de darle el uso de la palabra al Mayor Barrantes, yo lo que quería preguntarle a nuestro Secretario Técnico y Gerente de Seguridad Ciudadana, sobre el tema de una captura que ha habido en estos últimos días de un... parece que ha sido ayer o antes de ayer, de una persona con posesión de drogas. Entonces me gustaría saber sobre este tema que no ha sido todavía informado. Por favor, adelante. Efectivamente, señor alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana. Este es un operativo especial que venía realizando la Dinandro de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. Este es un seguimiento que ya se ha venido realizando ya de varias semanas atrás con relación a un grupo de narcotraficantes que venían operando en la ciudad de Lima. Por decisión ya propia de la investigación y de los estamentos correspondientes que vienen haciendo el seguimiento, tomaron la decisión el día de ayer de intervenir tanto los domicilios en San Isidro y el vehículo en donde se transportaba la droga en la zona de Miraflores. Estos individuos intervenidos, las personas intervenidas han sido puestas a disposición de la Dinando, están en investigación, está herméticamente tomado el caso con relación a los resultados y a la identificación. Tengo entendido que ya han sido los medios periodísticos identificados a una mujer que forma parte de la banda. Y bueno, como le digo, fue una decisión ya de intervención propia de la Dinando con el Ministerio Público, doctor. Muy bien. Quiere decir que nosotros no hemos tenido intervención directa sobre ese tema, sino que es un tema netamente policial. ¿Verdad? Así es. De acuerdo. Muy bien. Le damos ahora sí el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes, comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del CODICEC y con los invitados presentes. Para informar que durante la semana correspondiente al 4, al 11 de diciembre, se ha mantenido el apoyo del personal policial al Cuartel General del Ejército con motivo de la COD-20. Hemos tenido asimismo 3 detenidos, 2 personas detenidas por hurto agravado y han sido puestas a disposición de la fiscalía correspondiente y una persona detenida por requisitoria, por falta contra el patrimonio. Asimismo, se han intervenido a 3 personas bajo la modalidad de tenderos por hurtos en los diferentes establecimientos comerciales de la jurisdicción. Se han impuesto 4 papeletas de infracción al reglamento de tránsito y se han intervenido a 2 personas por conducir vehículos en presunto estado de ebriedad. Con respecto a lo que usted señaló, señor alcalde, efectivamente el día de ayer se produjo un asalto por parte de una banda de delincuentes en la zona de... hay mediaciones de Huón de la Aurora. Cabe resaltar de que de las indagaciones preliminares que se han realizado, se tiene conocimiento de que la persona o la víctima retiró una considerable cantidad de dinero del banco financiero de aquí de la avenida Ricardo Palma y fue asaltado, como le digo, en el lugar. Lo más resaltante de todo esto, lo más resaltante de todo esto es... son dos aspectos fundamentales, ¿no? La intervención del sereno que estuvo por inmediaciones del lugar, que fue amenazado y prácticamente imposibilitado de reaccionar por parte de los delincuentes. Y lo segundo es de que cuando hemos entrevistado a la persona, al agraviado nos manifiesta, puede que él advierte que lo estaban siguiendo. Entonces, si bien es cierto, nosotros no correspondería cuestionar su actividad, porque es parte del temor de la persona, se le dio la recomendación, puede que si él retira una cantidad fuerte y advierte de un seguimiento de un vehículo sospechoso, o ha podido acudir a hacer una llamada a la Central 105 o refugiarse en un puesto de serenado o a la autoridad policial. Pero él optó por entrar a una calle transitada y al centro comercial, ¿no? Sin perjuicio de todo esto, señor alcalde, si bien es cierto, se podría decir que en todo el año es uno de los hechos que en la jurisdicción ha sido el más grave, se podría decir, pero esto no ha significado un incremento del índice delincuencial en la semana. A pesar de que nos hemos visto, las fuerzas están concentradas en darle servicio al COP20, el índice delincuencial ha sido relativamente bajo con relación a otra semana, señor alcalde. Eso sería todo con respecto a la semana, lo que corresponde a San Antonio. Ya, ahí hay que... Quiero encargarle al señor Secretario Técnico que hagamos una comunicación para los bancos que están en el distrito, porque tenemos que reforzar la prevención desde los bancos. Hasta donde entiendo, este ciudadano sacó dinero de un banco de Ricardo Palma, y una cantidad, como usted menciona, considerable, tengo ahí el monto, me lo han proporcionado, y aparentemente alguien del propio banco habría comunicado esta situación para que lo sigan. Y con la descripción, por eso decía, esto era un marca, porque lo habían marcado, no creo que sea un raquetero o un grupo de raqueteros los que lo habían perseguido. Lo habrían marcado, lo han seguido y lo han asaltado. Bueno, lo lamentable es que esto sucede en el distrito de Miraflores, donde estamos luchando contra todo tipo de situación delincuencial. Ahora, ¿el ciudadano era miraflorino o no? No, señor alcalde, era un transeúnte. Un transeúnte. ¿Se produjeron disparos en el centro comercial? No, intervinieron encapuchados, como le digo, y no hubo mayores actos, solo unas amenazas contra la víctima y el sereno y algunos transeúnte del pueblo. De acuerdo. Ya el caso lo tiene la Divincria a cargo. Sí, yo entiendo, yo también lo que tengo información, que Divincria está haciendo las investigaciones del caso. En lo preventivo, lo que nos queda entonces es preparar una comunicación a todos los bancos que están en el distrito para la prevención del caso, porque esto no se lograría si es que no hay alguien que avisa o de la institución o alguien que está ahí, digamos, como una persona infiltrada, a veces comunicando a través de los teléfonos celulares o mandando mensajes, o simple y llanamente señalando a la persona para que después terceros lo sigan, como en este caso. Ahora, es una negligencia sacar una cantidad fuerte de dinero y exponerse o ventilarse de esa manera, pero sin perjuicio de eso, a nosotros nos toca, aún así, brindar también seguridad a los negligentes. Y tenemos que hacerlo, porque imagínense el riesgo que eso supone. Gracias a Dios no han habido disparos, gracias a Dios no han habido heridos, no ha habido ninguna consecuencia más allá del robo lamentable que sí se ha producido. Entonces, el encargo está dado para el señor secretario técnico, Mayor Barrantes. Sí, señor alcalde, del mismo modo, aprovecho las imágenes para... Usted tocó el tema de la intervención de la Aynandro el día de ayer. Es bueno que la ciudadanía o los vecinos del distrito sepan. ¿Por qué? Porque hay veces que las intervenciones que efectúa el personal policial de civil causan ciertas alarmas porque ven o confunden a la gente. El día de ayer, por ejemplo, yo acudí personalmente al lugar porque habían lanzado una alerta ante una posible balacera, con heridos, una intervención. Y cuando uno interroga, por ejemplo, a los vecinos del lugar que vieron la intervención, confunden las cosas, ¿no? Dicen, no, había un asalto o cosas por el estilo. Entonces, es bueno que se toque ese tema por este medio para que los vecinos sepan de que no se trata de, en realidad, de un asalto, ¿no? Sino de una intervención de personal policial acompañado de un fiscal y vestido de civil. Ya inclusive el personal del escuadrón de emergencia, que también ha acudido a esta alerta, ha apoyado a realizar diligencias complementarias en otros distritos. Eso es todo, señor alcalde. Son intervenciones, como se ha venido mencionando, que se manejan con mucha reserva, y tan es así que hay reserva que ni la propia comisaría del sector sabía de esta situación. Como bien deben de saber los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, este es un ciudadano colombiano que ha sido seguido desde otros lugares y se le ha incautado la droga en una zona de aquí del distrito. Y hasta donde yo tengo información son 230 kilos de cocaína. O sea, eso es un tema que no es poca cosa. Y eso es todo un tema de un seguimiento, no de una hora, no de un día, sino de quizás semanas o meses, ¿no? Señor Secretario Técnico, está usted pidiendo el uso de la palabra. Adelante. Sí, la incertidumbre que causó a la ciudadanía la intervención de la Inandro se debió básicamente a que la intervención inicial, el personal policial bajó sin los chalecos identificatorios, como policías. Ya se los pusieron después de la intervención. Entonces eso es lo que causó un poco de alarma en los ciudadanos. Inclusive había un vehículo deserenado a muy pocos metros de lecho en el cual el chofer estaba con la incertidumbre de si era un asalto o era una intervención policial. Entonces eso originó y eso ha meritado a coordinar con la Inandro para que en las próximas intervenciones el personal baje directamente con los chalecos, porque hasta se pueden confundir. En los cuadros de emergencia también inicialmente estaban en duda. Entonces puede ocasionarse una desgracia ahí de no conocer quiénes son los que verdaderamente están interviniendo. Eso es todo. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto de las cosas que se han mencionado? Bueno, solo me queda decir que a pesar de que es una semana o son dos semanas bastante atípicas las que estamos viviendo porque muchos de los efectivos de las comisarías están destinados a actividades de la COP20 y ciertamente la ciudad dentro de todo no tiene la misma presencia policial de otros momentos, sí quiero pedir que se refuerce el máximo de las capacidades o que sea el máximo esfuerzo para poder tener mucho cuidado. Porque estas cosas que estamos discutiendo nosotros obviamente son de conocimiento de los ladrones, de los raqueteros, de los marcas y aprovechan estas circunstancias. Entonces sí pido tanto al Serenajo como a la Policía Nacional y los demás miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que están involucrados en el cuidado en las calles que se tome todas las previsiones del caso, que podamos nosotros ver que son situaciones que potencialmente se puedan dar. Muy bien, vamos entonces, si no hay intervenciones voy a pedir en aras a correr con el tiempo y que todo calce y que pasemos a las intervenciones de los jefes de área. Ahí me comenta el señor Secretario Técnico que tenemos una exposición de tránsito a cargo de quien está esa exposición, de Armando Mendoza. Armando, una pregunta, ¿podríamos pasar la exposición para la siguiente reunión? Sí, te voy a pedir ese gran favor porque si no ya veo que nos vamos a desfasar con el tiempo. De acuerdo, gracias. Gracias. Le damos el uso de la palabra al jefe del área número uno. Señor Alcalde, señor miembro del COISEC, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área uno ha rezado las siguientes actividades del 5 al 11 de diciembre de 2014. Charlas de orientación y capacitación. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, acudiendo a los parques del área uno para orientar sobre la modalidad de estafa y robo a través de llamadas telefónicas y le hacemos la entrega de un crítico informativo. Continuamos con la orientación en locales comerciales a fin de brindar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad y la operatividad del sistema de alarma silenciosa POS. Esta semana hemos acudido a dos edificios nuevos en el área uno con la finalidad de orientar sobre medidas preventivas de seguridad a los vigilantes particulares y conserjes y a las empleadas del hogar brindarles recomendaciones para evitar actos ilícitos a través de llamadas telefónicas. Estos edificios están ubicados en la calle Mendiburo 562 y la calle Joaquín Capelo 247. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos, se brindó seguridad en los colegios, se intensificó el patrullaje en las calles y avenidas Cogón Afluencia y el Público, operativos tamborilleros el domingo 8 de diciembre en el Parque María Reis, se nombraron a cinco serenos, un fiscalizador y se contó con el apoyo de tres efectivos policiales de Corón Verde, quienes identificaron y combinaron a dos personas sospechosas en aparente consumo de sustancias tóxicas. Se retiró un aproximado de 12 personas. Servicio en Galóbalo Gutiérrez, las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz, las 24 horas de esta semana se ha brindado seis atenciones. Continuamos con la seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas. El domingo 7 de diciembre en el Parque María Reis se llevó a cabo el programa Diestrando a mi Mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina con una asistencia de 190 vecinos aproximadamente y 115 canes adiestrados. Brindamos seguridad a los bañistas y visitantes de nuestras playas a las 24 horas. Operativos. Esta semana hemos relectado el operativo Comercio Ambulatorio Informal. 11 operativos y retiró 29 vendedores ambulantes. Lavadores de vehículos, seis operativos y se combinaron a 11 personas que se dedican a la boda de vehículos en la vida pública. Recicladores, 10 operativos y se combinaron a 22 personas que se dedican al reciclaje. Taxistas hormitones en la vida pública esta semana se orientaron a un total de 49 taxistas. En coordinación con Pernal de Fiscalización y Control se continúan con los operativos en doble horario. Mañana y tarde en el Lóbulo Gutiérrez y alrededores retirando a las personas denominadas cachineros que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia. Operativos en apoyo al Pernal Policial. Esta semana hemos visitado ocho obras en conducción verificando antecedentes requisitorios de un total de 324 trabajadores no se encontraron novedades. Continuamos con los operativos en la zona Santa Cruz Olo Morales Barro Parques y Malecones en apoyo al Pernal Policial del Escorón Verde identificando a personas sospechosas y personas que infringen las normas y ordenanzas municipales. Intervenciones resaltantes el domingo 7 de diciembre siendo las 11 horas el hallazgo y entrega de un borral conteniendo especies de valor y dinero. Durante su patrullaje la serena táctica asignada al servicio en el Parque del Libro se precata de un borral de tela al parecer olvidado en la rotonda del parque comunicando el hecho inmediatamente a la central de alerta de Miraflores para el desplazamiento de un efectivo policial registro correspondiente conteniendo el borral dinero en efectivo 410 soles un celular Nextel tarjeta de crédito documentos personales. Posteriormente se logró ubicar al propietario a quien se le hizo entrega de sus pertenencias quedando muy agradecido por la actitud y honradez del acereno táctico. Eso es todo doctor con referente al área número 1. Muchas gracias. Al igual que resaltábamos la labor del policía que había devuelto estos bienes ese dinero que había sido encontrado de parte de la ciudadana boliviana en este caso también hay que resaltar y felicitar la labor de este acereno que devolvió este borral que había sido encontrado o mejor dicho que entregó este borral que había sido entregado. creo que lo más valioso de estas cosas aparte de lo mencionado está en ver que por ejemplo los operativos de cuidado de consumo de drogas o de situaciones indebidas en la zona del parque María Reyes va teniendo buenos resultados ahí teníamos nosotros una presencia que viene desde hace muchos años atrás de un grupo humano que se instala o que se instalaba por varias horas por lo que estoy viendo este grupo ya no se está instalando ese lapso y ha disminuido también el número de concurrentes porque hay control entonces hay que seguir con ese control yo se lo pediría para que el tema no decaiga y sobre todo también tenemos que tener muchísimo control en la zona del Ovalo Gutiérrez tenemos muchos vecinos que se quejan de esta situación yo sé que durante la semana se han hecho varias acciones en la zona pero tenemos vecinos que se quejan constantemente de que esa es una zona donde se reducen los elementos es decir hay gente que roba o toma indebidamente determinados bienes van y los venden ahí y esos son bienes que terminan siendo revendidos y las personas que consiguen ese dinero usan el dinero probablemente para consumo de drogas u otras cosas indebidas entonces si no cortamos estas situaciones los círculos negativos los círculos viciosos de la zona van a seguir alimentándose entonces ahí hay una misión de cortar esto de que no exista esto de que no tengamos un foco y ahí tenemos que trabajar de la mano sobre todo también con el serenazgo vecino el serenazgo de San Isidro hay un trabajo que ustedes están haciendo pero hay que seguirlo haciendo y reforzar vienen nuevas autoridades en San Isidro habrá que sentarnos con ellos para explicar esta problemática y decirles que para nosotros tiene una prioridad especial un trabajo en la zona entonces es algo que tenemos que trabajar ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias le damos el uso de la palabra al jefe del área número 2 señor Valenzuela señor alcalde señores miembros del Codicet vecinos milaflorinos que nos siguen por Miratev tengan ustedes muy buenos días el área 2 del 5 al 11 de diciembre ha realizado el siguiente trabajo se ha capacitado a 12 cambistas en la avenida Largo cuadra 5 y 6 Armendariz cuadra 2 avenida Pardo cuadra 5 para que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito y adopten su medida de seguridad se impartió charla de seguridad a 4 conserjes en los edificios avenida Jorge Chávez cuadra 3 y 5 como parte del programa basta ya de engaños el día lunes 8 de diciembre ahora es 16 y 30 en el parque Raymonde se impartió charlas preventivas de seguridad a 17 trabajadoras del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central alerta Miraflores se continúa impartiendo charlas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales solicitándoles su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se continúa impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales así como el uso correcto de la alarma silenciosa POS operativos personal de Serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil personal de Serenazgo visitó dos constructoras interminiéndose en un total de 80 trabajadores verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del escuadrón sur 1 sin novedad dichos operativos se realizaron los días 9 y 10 de noviembre del presente año operativo cápsula personal de Serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores comandante segundo Piro Lapadilla dieron inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa dichos operativos se realizaron los días 5 6 7 8 y 10 de diciembre operativos taxistas informales el día miércoles 10 de diciembre se dio inicio al operativo de taxistas informales en coordinación con el superior de la policía nacional León y del supervisor general de la gerencia de transportes urbanos de la municipal de Lima el señor Armando Villegas de 2 a 2 y 45 horas en la avenida diagonal cuadra 3 y 4 contándose con la presencia de 8 efectivos de la policía nacional Los Halcones culminando sin novedad operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos los días 6 9 10 y 11 de diciembre se decomisaron baldes botellas con agua trapos y se les orientó al retiro taxistas dormitando en la vía pública se orientó al retiro a un total de 28 taxistas en la avenida Jorge Chávez cuadra 2 Esperanza cuadra 1 Shell cuadra 3 y malecón cisneros cuadra 2 recicladores informales los días 6 7 8 y 10 de diciembre decomisándoles bolsas con especies y orientándolos al retiro puentes y acantilados en horas de la madrugada se realizaron 5 operativos de puentes y acantilados parque El Faro parque Raimundi parque El Amor puente Villena parque Intibuatana parque Champañat parantes con base de concreto los días 7 9 y 11 de diciembre en horas de la madrugada se realizaron el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 11 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en la orientación al retiro de personas de mal vivir en la calle Porta Cuadra 1 se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada Balta y en el puente de bajada a las playas en previsión de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en el pasaje Porta Pasaje San Ramón y calle Berlín con el apoyo del personal del escuadrón verde y la policía nacional el personal CEWE continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones se continúa prestando servicios de apoyo en los centros educativos con el apoyo de la policía nacional se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública se continúa con el apoyo de seguridad al personal de la gerencia del medio ambiente quienes realizan la medición del sonido en todo el distrito de Miraflores dejando todo sin novedad dispositivo de servicio en la calle porta cuadra 1 por disposición de la sugerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de serenazgo apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudación de la municipalidad de Miraflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos el día jueves 4 de diciembre a horas 21 personal de serenazgo en coordinación con el área 1 apoyaron con la seguridad en el recorrido de las 58 bicicleteadas activismo pedaleando contra el cambio climático con motivo de celebrarse la conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP20 participando un total de 250 personas partiendo del parque Kennedy sin novedad el día viernes 5 de diciembre a las 12 y 30 horas se hizo entrega de una billetera color marrón conteniendo 439 soles pertenecientes al señor Giancarlo Aguirre Aranda que lo había extraviado por las inmediaciones de la viña Larco con calle Cantuarias quedando agradecido por el gesto y la actitud del personal el día sábado 6 de diciembre a las 3 horas personal de serenazgo en coordinación con el supervisor de fiscalización el señor Gerson García procedieron con el operativo de verificación de cierre de locales nocturnos recorriendo los lugares pasaje San Ramón calle Bellavista Paula Camino pasaje Figari logrando notificar al local tumbado en la calle Bellavista 237 por infringir las ordenanzas municipales culminando el apoyo a las 03 y 45 el día miércoles 10 de diciembre a las 21 horas personal de serenazgo de apoyo a la PNP y fiscalización orientaron al retiro a un grupo de jóvenes que realizaban ruidos molestos en el parque Salazar dejando la zona sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido cuatro intervenciones meritorias el día jueves 4 de diciembre a las 21 y 55 horas personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional intervinieron en la tienda Platanito cito en la avenida Larco 554 a dos féminas identificadas como Caterin Florentino Martínez y Madeleine de la Torre Villacorta por intentar estafar con un billete de 200 nuevos soles falsos a la cajera Rosa Delgado Arias fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores el día sábado 6 de diciembre a las 10 y 10 horas personal de serenazgo intervinieron en la calle en la calle grado cuadra 2 a dos sujetos identificados como Daniel del Carpio Vega de 47 años y Adelmo Chávez Camacho 45 quienes fueron sorprendidos sustayendo documentos del bolsillo de la camisa del señor Rolando Guillén González de 74 años fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 10 de diciembre a las 12 y 45 personal de serenazgo intervinieron en el interior de metro cito en la calle Shell 2.50 a dos señoritas identificadas como Jimena Silva Mendoza de 19 años y a Fátima Trongrados Mendoza de 24 las mismas que hurtaron productos alimenticios por un total de 110 nuevos soles fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día jueves 11 de diciembre a las 9 horas personal de serenazgo y la unidad paramédica de Miraflores rescataron a un sujeto de nacionalidad española en estado depresivo identificado como José Antonio Zarzosa Díez de 37 años el mismo que intentó suicidarse en el balcón de la Reserva Cuadra 6 Parque Salazar logrando retirarlo del lugar y conducirlo a la clínica Limatambo y el día jueves 11 de diciembre a las 13 y 30 personal de serenazgo de apoyo a la Policía Nacional intervinieron en la calle Los Pinos Cuadra 1 a un sujeto identificado como Becerra Orellana José Franco el cual minutos antes hurtó dos espejos laterales de un vehículo estacionado en la calle Libertad Cuadra 4 marca Cherry de color verde Limón agradeciendo al propietario señor Franco Portocarrero por la recuperación de sus dos espejos y de la actitud del personal asimismo asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas Berlín Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del escuadrón verde de la Policía Nacional se sigue reforzando el servicio en la calle Shell con Los Pinos y Parque Kennedy eso es todo hasta el momento señor alcalde muchas gracias veo que hay bastante trabajo y que ha habido bastante trabajo durante la semana por las cosas que se nos han expuesto yo quisiera pedirle que esa misma energía puesta durante toda la semana pasada se ponga esta también y así continuamente porque esto es ya lo he dicho es una oportunidad como correr una faja sin fin es de la seguridad ciudadana hay que estar muy atentos con relación a la zona centro calle Las Pisas Berlín y demás calles aledañas hay mucha concentración de gente hay muchísimas personas que llegan a buscar diversión y hay gente que viene a buscar diversión con una finalidad no necesariamente muy ordenada entonces hay que ponerle ahí bastante corazón a ese trabajo estaba viendo que en las intervenciones en lo que se ha mencionado de las intervenciones se retiró un grupo de personas que hacían ruidos molestos en el parque Salazar ¿qué día ha sido esto? eso ha sido el día sábado el día sábado sí pero no quise decir tambor tenían un solo tambor porque si dieron tamborilleros parecerían que no son tamborilleros no era un solo tambor en la noche a las 19 horas a las 19 horas ha habido una actividad de inauguración de una muestra fotográfica que está puesta por 45 días en el parque Salazar así es salieron a retirar ahí pero a la misma hora porque la inauguración fue a las 7 de la noche después ha sido doctor después de no habrá sido alguna persona vinculada con el tema de las actividades ecológicas no era un grupito nada más de muchachos era un grupito de muchachos habrían pues serían 12 12 muchachos uno de ellos tenía un tambor y nada más así ha sido no ha sido grave bueno en todo caso hay que cuidar si lo que es la no generación de ruedos molestos así es doctor y que no se permita que haya fastidio a los vecinos sobre todo en esa zona que hay mucho movimiento muy bien lo mismo que para los otros serenos o policías que han intervenido con temas de devolución de dinero encontrado en este caso hay que felicitar a la persona también involucrada en las devoluciones que se han mencionado y un tema que si estoy percibiendo yo en las calles tanto en el área 1 como en el área 2 quería terminar la intervención suya para poderlo mencionar es gente que está llegando a mendigar con niños y están pidiendo dinero con niños comienza la época prenavideña y todo Lima está con este tipo de actividades en Miraflores eso es una excepción pero han llegado y estoy viendo esto entonces quisiera pedir un refuerzo de trabajo de parte de las distintas áreas pero también involucrar a nuestra capitana María Espinosa como responsable de la comisaría de familia de Lima para que estas cosas pues se prevengan y que estos menores no sean mal utilizados ayer veía en el puente de Diezcanseco con con vía expresa una criatura que estaba probablemente dopada porque la cargaban como si fuese un paquetito para que la persona que vendía los caramelos o que pedía dinero le diesen más fácilmente o sea era un tráfico con esta criatura entonces por favor le pido a la capitana que se haga un trabajo de prevención inclusive con la fiscalía para evitar que estas criaturas sean mal utilizadas y de paso también que haya este tema de mendicidad en las calles que no es el que queremos ayer en la noche también me han reportado que ha habido gente haciendo malabarismo durante varias horas en una de las intersecciones más notorias del distrito comandante Espinar con Angamos y nadie les dice nada dice salario a uno nadie le dice nada que queremos que nos llenemos de malabaristas de gente que hace cosas en la calle yo no quiero eso se los digo con sinceridad entonces por favor todas las unidades hay que orientar estas personas no queremos nosotros ese tipo de actividades en la vida pública en la vida pública nosotros tenemos actividades formales que hemos autorizado nuestros antes llamados ambulantes hoy es gente que está formalizada y que son gente que está con comercio en la vía pública y con un padrón están trabajando bien están ordenados cumplen con el distrito pero no queremos gente que llegue sobre texto de hacer malabares para después de ahí haber otras cosas más que no son dignas del distrito de acuerdo entonces área 1 y área 2 no menciono el área 3 porque no no ha sucedido en el área 3 pero si área 1 y área 2 muy bien muchas gracias señor Valenzuela por su intervención le damos nuestro más cordial saludo a la doctora Lesby Huamán Ruiz que reemplaza por el día de hoy al doctor Augusto Berrocal Castañeda que entiendo está en un proceso de evaluación ¿no? o eleccionario al interior de la fiscalía está participando para presidente de la junta de fiscal y provincial que bueno que bueno bienvenida por estar también esta mañana con nosotros aquí en el comité distrital de seguridad ciudadana como representante de la fiscalía de la nación bien vamos al área 3 entiendo que está de vacaciones el responsable y ha quedado José Ríos a cargo del área 3 adelante señor Ríos buenos días señor alcalde señor gerente municipal miembro del codicep vecino miraflorino que nos siguen por mira tv las novedades durante la presente semana del 5 de diciembre al 11 de diciembre fueron las siguientes servicios dispuestos dispuestos por la gerencia y la sugerencia 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 dispuesto por la en iglesias colegios la bioferia tanto son los ingresos de salidas en los turnos mañana y tarde de ambas instituciones el patrullaje integrado con la jurisdicción de Santiago de Surco Parranco y Surquillo en los horarios de 15 a 21 horas actividades realizadas se realizó la verificación y funcionamiento de POS en coordinación con la central alerta Miraflores en los siguientes locales empresa accesos automáticos SAP ubicado en Benavides Grifo PECSA de Benavides también cuadra 23 Grifo Rexol Benavides cuadra 28 Grifo Prima Avenida Benavides con República de Panamá Grifo Rexol 28 de julio las respuestas de alarma silenciosa fueron atendidas por el personal de serenazgo y supervisada por la central alerta Miraflores el día jueves 11 del presente aproximadamente a las 13 y 30 se efectuaron charlas a los consejos a los conserjes sobre las medidas preventivas de seguridad que deben de adoptar en sus servicios haciéndoles las entregas manuales de vigilante particular en los siguientes edificios todo esto entregas de manuales de vigilantes se realizaron en Roque Boloña Cuara 1 1.60 Roque Boloña 2.24 Roque Boloña 4.52 Boloña 4.70 Boloña 5.24 Boloña 5.32 6.40 7.34 10.10 10.76 12.81 12.29 11.81 11.45 11.25 8 10.85 y 10.31 9.49 con la jurisdicción que pertenecen a la zona 14 de la avenida de la calle de la avenida Roque Boloña estamos como usted lo manifestó señor alcalde víspera de las navidades y ayer me acerqué a los cambistas que están ubicados en el centro comercial Aurora 28 de julio con el apoyo del efectivo policial dando las recomendaciones que deben de cuidarse tanto en la zona de trabajo sino también en su ruta de salida y retorno a sus hogares en forma muy especial por las fechas mencionadas operativos retiros de parantes hemos hecho 10 en la zona en la área 3 lavacarros también hemos decomisado operativo de construcción en coordinación con el mayor comisario mayor Barrantes lo hicimos este operativo se dice en Roque Boloña 3.27 se verificó y se confrontan a 38 obreros por el sistema de requisitoria arrojando un resultado sin novedad diariamente se dan las recomendaciones al personal lo dispuesto por la gerencia de seguridad ciudadana y la sugerencia durante las formaciones que tenemos en nuestra base en los tres turnos reintegrándoles al personal el buen trato a los vecinos y a los visitantes nacionales y extranjeros y que demuestren en todo momento una buena actitud eso es todo lo que tengo que informarle señor alcalde bien muchas gracias hay que insistir con los operativos sobre todo estos operativos de verificación de la calidad de las personas que están en las construcciones y esto es un tema que se ha tocado ahora en el área 3 pero es un asunto que también es extensible a las otras áreas así es creo que es importantísimo quiero aprovechar para recordar que hoy día es la noche de los museos en Lima y según la información que tengo se espera que más de 60.000 personas visiten los diversos espacios culturales de Lima entre ellos los museos que tenemos aquí en Miraflores y esta noche los museos van hasta las 10 de la noche esto va a atraer más gente atención con eso temas de prevención temas de rondas patrullaje en torno a los museos nosotros tenemos algunos museos municipales que van a estar abiertos y que van a atraer más gente como por ejemplo el museo de la Huaca Puñana el museo del parque reducto y la casa de Ricardo Palma también atención a esos espacios porque son puntos donde podría ocurrir alguna situación de necesidad de prevención digamos bien muchas gracias por la intervención no sé si hay alguien que tenga algún le damos el uso de la palabra la señora Carmela Segovia representante de las juntas vecinales de la parte de la comisaría buenos días señor alcalde señores miembros del codice aunándose siempre también a estas medidas de seguridad ciudadana ayer hemos tenido una reunión con el ministro del interior en donde también nos han manifestado que aparte del 105 tenemos el número 1818 para que el ciudadano el vecino a nivel de Lima metropolitana y a nivel nacional pueden llamar también a este número para hacer llegar sus requerimientos así como nosotros acá en Miraflores tenemos nuestra alerta Miraflores también más o menos así lo he visto lo he entendido yo que cualquier vecino puede llamar al 1818 y hacer llegar sus requerimientos en cuanto también salió ya la reglamentación de seguridad ciudadana del decreto ley que de repente ustedes ya lo tienen a la mano porque esto ha salido en el en el comercio el decreto supremo que aprueba el reglamento de ley 27.933 de ley del sistema nacional de seguridad ciudadana el reglamento de ley del sistema nacional de seguridad ciudadana de la cual ya tendremos que empezar a trabajar señor alcalde traigo el agradecimiento de los coordinadores de las juntas vecinales de la comisaría de San Antonio porque tuvo la gentileza de habernos prestado el local de adulto mayor para nuestras reuniones a nivel de junta directiva también la parte logística las reuniones que hemos tenido en los diferentes parques de San Antonio en el último la última reunión de año que hemos tenido en el parque Francisco de Cela señor alcalde han manifestado los vecinos presentes sus requerimientos los cuales han tomado nota como bien decimos siempre que el trabajo lo estamos haciendo en conjunto la municipalidad con nuestro serenazgo la policía nacional del Perú en este caso con el comisario de San Antonio y el jefe del área 3 en esa oportunidad cada uno ha tomado nota de los requerimientos presentados por los vecinos uno de los cuales cuando ya hemos terminado me decían y me enfatizaron me dicen señora por favor nosotros queremos que en este parque porque es bastante grande quisiéramos que nos hagan el área para perros porque tenemos muchos problemas también una forma muy esto nos dijeron de que si sería posible también poner los juegos para los niños en dicho parque eso es todo señor alcalde bien muchas gracias señora Carmela por su intervención solamente tuve una preocupación cuando usted habló de los decretos leyes tuve una reminiscencia los decretos leyes eran normas que se daban en la época del gobierno militar y eso no existe no hay decretos leyes felizmente que lo corrigió y ahora estamos en el tema que usted precisó que era un decreto supremo señor Carrera muy brevemente porque tenemos la exposición del grupo acepta que está esperando que nosotros las aceptemos muy buenos días señor alcalde muy buenos días José Antonio Silva felicitaciones éxito sigue lo bueno y de repente tenemos un futuro alcalde más adelante la pregunta es ¿por qué no? justamente parte de lo que se hace con este programa de un día con el alcalde es generar ciudadanía y eso es muy importante adelante señor Carrera gracias señor alcalde en vista dos puntos el primero Miraflores siempre ha tenido iniciativas y siempre han sido copiadas nosotros pudimos regularizar pudimos hablar conversar salió de este comité el señor Vega tomó esta iniciativa y convocó a todos los que era el transporte que estábamos muy muy mal acá podrían hacer la iniciativa de que el señor Vega con la experiencia que tiene conocedor de ello yo algún día conversaremos de ello como policía podría convocar a los administradores de los bancos porque no solamente hay que tener la seguridad porque ellos dicen ASBAN la asociación de bancos nos cuida sino que también ellos también tienen que cuidarse y ver los entornos y con la experiencia policial de ambulantes de la zona que es colindante con San Isidro yo he estado ahí presente sé que usted también y la preocupación no, no, no no he estado observando yo felicito la labor de la sugerencia de fiscalización y del área 1 he estado de expectativa y más bien le pediría como vecino a la policía nacional su apoyo porque tanto los fiscalizadores tienen hasta un punto Serenazgo es un civil y si ustedes apoyan lo logramos tengan por seguro que el próximo gobierno de San Isidro nos va a apoyar muchas gracias muy bien muchas gracias creo que es importantísimo lo que señor Ríos puede regresar a su sitio muy agradecido le decía que es muy importante la propuesta que se ha hecho de convocar a los gerentes de los bancos creo que es algo muy bueno eso vamos a hacerlo señor Vega con su conocimiento los va a invitar para poder tener una reunión una reunión de prevención sin duda bien entonces le vamos a dar el uso de la palabra a las responsables de la institución Acepta que han trabajado esta campaña de prevención de consumo de alcohol y de drogas está yendo hacia el podio la señora Luzcarime Figari y yo quería resaltar mientras que Luzcarime se prepara que cuando se le preguntó a José Antonio Silva cuáles serían las medidas que él tomaría si fuese alcalde en algún momento mencionó que las tres medidas que él tomaría una de ellas era la generación de charlas de lo dañino que pueden llegar a ser las diferentes drogas que tenemos en nuestro entorno y que lo que le gustaría él es bajar los índices de consumo de alcohol entre otras drogas en el distrito entonces fíjense que interesante como estamos en una situación de sintonía de lo que un joven de 16 años piensa cree anhela respecto de su distrito y ese es justamente el trabajo que está haciendo la institución hace adelante Luzcarime muchas gracias antes que nada muy buenos días muchas gracias señor alcalde Miraflores por permitirnos por segundo año llevar a cabo este programa de prevención de uso de alcohol y drogas estamos centrados en las zonas de riesgo de consumo trabajamos con los jóvenes con las familias con los padres de familia vamos a ver un pequeño video y también quiero agradecer mucho la gestión del señor Carlos Contreras que gracias a él y a su equipo podemos hacer esto con mucho éxito llegando a muchísimos jóvenes mostrándoles alternativas sanas de desarrollo llegando a muchos solares donde entramos directamente y conversamos con las familias con los padres con las abuelitas con los chicos y la realidad es que el impacto es muy importante la necesidad está ahí y estamos estableciendo una relación bastante fuerte estamos llegando a los hogares directamente y esto es gracias a la municipalidad es una iniciativa sumamente importante que confiamos en poder seguir sosteniéndola y además también queremos ver la posibilidad de empezar a trabajar con los docentes de las escuelas de Miraflores para que ellos puedan llegar a sus alumnos a través de todas las estrategias que nosotros ya tenemos en práctica en otras escuelas vamos a ver un pequeño video que creo que va a resumir nuestro trabajo de este año y agradecer nuevamente por todo el apoyo que recibimos de la municipalidad y agradecer y agradecer ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vimos en el video, lo que les damos es la oportunidad de jugar, bailar, pintar, reírse, hacer deporte y todo esto sin consumir ni alcohol ni drogas. Y dándose cuenta que simplemente por ser jóvenes pueden llegar a donde quieren. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor Jorge Muñoz. La verdad es que la oportunidad que nos da es más que positiva. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por el trabajo que ustedes hacen y que nos ayuda a tener una comunidad mucho más saludable y además con prevención. Bien, muy agradecido por la exposición también. Muchas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Quiero aprovechar antes de terminar la reunión para mencionar que también nos han acompañado como veedoras hoy, la señorita Sandra Ahrens y la señorita Fiorella Orellana. Vienen de procesos de medio de pago, Mastercard, se encuentran presentes en la sala, han estado participando muy atentamente en calidad de veedoras en esta sesión. Que se ha alargado un poquito y agradezco a todos por esta muy buena voluntad a seguir trabajando para la seguridad ciudadana en el Distrito de Miraflores. Hasta el próximo día viernes, siempre, Dios mediante y agradeciendo el gran trabajo realizado.